Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Tenemos a Don Majín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos. Majín, buenos días. Ya me puedes presentar como académico también. Académico, además. Amigo de nosotros, además. Estoy dirigiendo la carrera de Economía de Locamayma. ¡Ah! ¡Claro! Es decir, que tiene oficio. Tengo oficio, claro. Tiene oficio. ¿Cuál es el requisito para una persona que se mantuvo como director de Impuestos Internos? ¿Tiene que estar algún tiempo fuera de...? Seis meses. Seis meses. Sí, eso está bien. Hay otras instituciones que es un año, como el Banco Central. Superintendencia de Valores, un año. Super de Banco. En el caso de DGI son seis meses. Seis meses. Mira, Majín, el país estuvo amenazado la semana pasada de que hoy le van a presentar el proyecto de reformas en la semanal, el proyecto de reforma económica. Pero resulta que la dirección de prensa de la presidencia aclaró, ¡no! ¡No es hoy! Lo que quiere decir que puede ser la semana que viene. Y eso nos debe indicar que el proyecto ya está listo. Dicen que eso se ha manoseado mucho, pasado por muchas manos. Yo quiero saber, ¿qué sabe usted del proyecto? Bueno, se ha manoseado mucho porque es que ya en el 2021 había un proyecto. Y la gente se confundió la semana pasada porque seguro el director del presupuesto mencionó reforma, pero hoy creo que es la reforma del gasto. No, él habló específicamente de la reforma fiscal, el director del presupuesto. El gasto fiscal. Fue desmentido después, pero lo que él planteaba era que se iba a conocer la reforma, el proyecto del que se ha estado hablando. Posterior, repito, el gobierno a través de la dirección de prensa aclaró que no iba a ser hoy. Entonces yo digo, ¿eso del 21 ha cambiado mucho? ¿Eso que se conoció en su momento? Mira, hay dos cosas. Primero, esta es la reforma tributaria más anunciada y anticipada de la historia, porque se está hablando de ella del 2020. De hecho, en el 2020, en octubre, el gobierno intentó aumentar impuestos en el marco del presupuesto. Y después lo hizo en el 2021 que circuló su propuesta de reforma, que al día de hoy la niega, pero claramente todo lo que trabajamos en esto sabemos que era la propuesta del gobierno. Pero perdóneme, perdóneme, vamos a ir un poco más para atrás. Usted habla del 20, habla del 21, pero el país conoció de un proyecto de reforma mucho más ambicioso de lo que ha resultado en el gobierno del presidente Medina. Mucha gente entendió que Danilo Medina, después de ganar las elecciones en el 12, que en ese trayecto del 16 al 20, iba a propiciar una gran reforma. Bueno, se hizo una reforma en el 2012, y la verdad es que trabajamos en el 2014 y 2015, para que en el 2016 estuviera lista un borrador de reforma, y estuvo listo. Y eso incluyó estudios muy profundos, no solo de la parte tributaria, sino el gasto público, el banco central, el área de seguridad social. Pero al final la reforma es una decisión política, y el presidente en el 2016 consideró que políticamente no era el momento, y bueno, no se presentaron esas reformas, pero sí se trabajaron. Ahora, como te dije, esta reforma es muy anticipada. De hecho, el presidente se pasó la campaña diciendo de la necesidad de aumentar los impuestos, porque necesitaba recaudar más para poder hacer más obras y para bajar el déficit. Me imagino que en contra de lo que le decían sus asesores. De hecho, el miércoles antes de las elecciones, el falcone y lo dijo. O sea, el presidente ha sido muy claro, y el presidente gana las elecciones un domingo, y el lunes a la tarde estaba anunciando la reforma. Entonces, bueno... ¿Por qué se ha dado tanta vuelta entonces? Bueno, es que no es fácil. O sea, tú le puedes buscar cualquier palabra bonita, reforma, fiscal, integral, pero es aumentar los impuestos que van. ¿De dónde deben salir? El dinero... El gobierno dice 200 mil millones o 300 mil millones. ¿De dónde debe salir ese dinero? Primero, primero hay que ir al monto. ¿De qué monto va a ser la reforma? O sea, yo... La verdad es que el gobierno tiene una situación casi imposible, diría yo, muy difícil, porque cuando tú haces los cálculos técnicos, lo que te da es que aquí se necesita una reforma de ese monto, de al menos 200 mil millones de pesos, digamos 3% del PIB. Pero es una reforma que casi no tiene precedentes. La única de ese tamaño ha sido la que hizo Balaguer, que eran otros tiempos, otra economía. Había una crisis macroeconómica muy grande, así que ahí había que hacer cualquier cosa para salir de eso. Entonces, pero si la hace muy pequeña, digamos de 1% del PIB, que es el promedio de lo que han dado las reformas, entonces el problema se le va a quedar igual. ¿Ese 1% del PIB sería cuánto en dinero? Como 70 mil millones de pesos. Ahora, porque el problema es que el gobierno tiene dos objetivos, que lo dijo el presidente en su discurso el 16 de agosto. Necesito recaudar más para dos cosas, para bajar el déficit y para aumentar el gasto. Pero son objetivos contrapuestos. Si tú aumentas el gasto, entonces eso va en contra del déficit. Entonces, para tú lograr los dos objetivos, necesitas una reforma muy grande. Y no hay precedente en un momento en que no hay crisis de hacer una reforma tan grande. Entonces, esto no va a estar fácil. El gobierno tiene varias décadas con déficit fiscal, independientemente de quién gobierne. Entonces, va a ser difícil arreglarlo de un solo golpe. Y el gobierno, el presidente, aunque él habla mucho de que hay que bajar el déficit y la deuda, en realidad él quiere gastar más. Porque el gasto en infraestructura está muy bajito, el gasto en inversión pública, eso se está notando. El presidente no quiere pasarse ocho años con una inversión pública tan baja. Pero también se necesita gastar más en la policía, en salud, etc. Entonces, es una situación compleja. Ahora, cuando a mí me preguntan si yo he visto la reforma no, no he visto la propuesta, pero no tengo que verla. Porque nadie se ha inventado un impuesto nuevo. O esto es... A partir de eso yo le pregunto, ¿por dónde vendría? Bueno, que es muy fácil. ¿Grabar el consumo? ¿Iríamos a eliminar los incentivos? Que es una de las cuestiones que se plantean. ¿De dónde saldría ese dinero? O perseguir los evasores. Si son 70 mil millones, si son 200 mil millones, si son 300 mil millones, ¿de dónde saldrían? O hasta un repaso de cuáles son los impuestos que hay aquí, de ahí va a salir. O es más ITEBI, la tasa no se puede aumentar porque es muy alta. Entonces, ponerle ITEBI a los bienes que no tienen. Esa va a ser una opción, que el gobierno va a tratar de hacerlo. Y lo otro son los otros impuestos. ¿Qué tenía la reforma del 2021? Más impuestos sobre la renta, más impuestos a los vehículos, más impuestos al IPI, al impuesto a la propiedad. ¿Y no cabe ahí controlar los evasores? Bueno, el gobierno va a tratar, pero eso lo que te va a decir es que va a hacer todo el esfuerzo, que se ha modernizado, bla, 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 pero eso no te da recursos en el corto plazo. Entonces, la reforma no puede ser, voy a luchar contra los evasores. Y eso también está requiriendo un cambio de discurso en las autoridades. Porque lo que dijeron las autoridades, no, más y mal trataba a la gente. No, no, perseguíamos delincuentes. Entonces, bueno, está controlada la evasión. ¿Y ahora no se persigue? Bueno, ahora ha tenido que perseguir un poquito, tú ves. Pero ante la presión del aumento de la evasión. Entonces, eso hay que hacerlo, porque tú no le puedes pedir a la clase media que pague más impuestos cuando hay grupos que claramente te están evadiendo en la cara. Entonces, el sector empresarial, la sociedad civil, va a pedir una lucha seria, profesional y despolitizada contra la evasión fiscal. Un cafecito de domingo, ¿verdad, Don Dani? Un cafecito de bueno. Como tú bien has apuntado, aquí se sabe lo que hay que hacer. Y tú referías a los estudios que se hicieron en su momento y estaba todo listo para el 2016, se tomó una decisión política, bueno. Pero los estudios están ahí. Y me quiero ir a la parte de indicadores de la economía dominicana, que son también cosas que habría que atacar. Por un lado, la informalidad. Hay un planteamiento generalizado, bueno, a las cargas fiscales de 14, 15%, bueno, los que pagamos impuestos formalmente pagamos mucho más de ahí. Entonces, la batalla, digamos, la política pública, hace a combatir o reducir sustancialmente la informalidad, por un lado. Como forma de integrar más gente a la formalidad y, con ello, aumentar la cantidad de contribuyentes reales. Y el combate a la evasión, ya no como medida de persecución solamente, sino también con la aplicación de políticas públicas. Por ejemplo, uno de los impuestos más evadidos es el Istevis. Bueno, hay medidas como la generalización del Istevis, aunque sea con diferentes escalas, que permite reducir la evasión del Istevis de forma prácticamente instantánea, solamente con esa aplicación de políticas así. Por ahí pudiera venir algo, o de los estudios que se han hecho, ¿hay sugerencias en esa dirección? Bueno, lo que yo he aprendido en 20 años de experiencia en el sector público que tuve, es que no hay solución instantánea ni imagen. Esto es fácil, no va a ser. Ahora, cuando tú hablas de la informalidad, ¿a qué informalidad nos vamos a referir? Porque hay informales que es una economía de subsistencia, que es lo que produce el modelo económico de aquí. Entonces, eso no se va a resolver. Fíjate que la informalidad que publica el Banco Central, que es la laboral, sigue por encima del 55%. Ahora, otra informalidad que es a la que tú seguro te refieres, y los empresarios es a los defraudadores, los evasores, y eso sí hay que perseguirlo, pero hay que perseguirlo con un plan, con una estrategia integral, con ayuda del Ministerio Público, además despolitizado. Tú no puedes venir cada cuatro años y decir que el que sometió antes eso estaba mal. No, no, no. Tú tienes que tener una política de continuidad de Estado. Entonces, eso hay que hacerlo, la sociedad lo va a exigir y lo está exigiendo. Mira cómo todos los gremios se lanzaron, espérate, los chinos están evadiendo, y el gobierno, no, eso no es así. Bueno, una semana antes de las elecciones, mágicamente, cerraron unos cuantos chinos. Bueno, la sociedad va a exigir ahora, si tú me vas a aumentar los impuestos, dime cuál es tu plan. Pero un plan que sea serio, porque la gente no va a estar dispuesta a pagar más impuestos. Ahora, como yo te dije, o sea, eso no te va a dar recursos en el corto plazo. Luchar contra la evasión debe ser una lucha continua, sistemática, un plan a 20 años para ir también cambiando la cultura, que aumente la percepción de riesgos con una administración tributaria aduanera profesional. En resumen, lo que te estoy diciendo es que eso no va a evitar que te suban las tasas de los impuestos, en su mayoría, o la base del ITEBI en este caso. La base del ITEBI no te ayuda a evitar evasiones que se dan como consecuencia de que no todo está grabado. Esas excepciones permiten que se metan muchas cosas por ahí. Sí, claro. Ahora, el ITEBI no es una discusión ya técnica. Técnicamente estamos de acuerdo todos. Es político. ¿Qué es lo que está exento? La salud privada, la educación privada, la tarifa eléctrica, la tarifa de agua, la canasta de alimentos básicos, la medicina y los combustibles, que no pagan ITEBI y pagan selectivo. En la mayoría de los países pagan ITEBI para que las empresas se lo puedan descontar. Entonces, lo que está exento es difícil de grabar. Claramente, si fuera generalizado, eso simplificaría la vida, porque todos los negocios tienen una combinación de bienes grabados y bienes exentos, y eso complica muchísimo. Ahora, hasta el 2024, ningún presidente ha podido ampliar mucho la base. Entonces, se tocó algo en el 2012 y se le puso algunos bienes, pero aumentó la evasión del ITEBI entre el 2012 y el 2015. Entonces, lo que tú vayas a hacer, tiene que tener un plan también de control de elevación para que el aumento de los impuestos no... Pero con tasas diferenciadas, por ejemplo. Eso es exento, tasas bien pequeñas de 2-3%, como pasa en otras partes del mundo. España, por ejemplo. Bueno, depende de cuánto quieres recaudar el gobierno. Yo creo que si se va a pensar en tasas diferenciadas aquí, se tiene que pensar en 8 o 10%. Si le pone 2%, no va a recaudar lo suficiente y va a crear un problema administrativo. Entonces, una opción es esa, una tasa diferenciada de 8 o 10%, tal vez de 18 y 8, 17 y 10. ¿Y por qué no recauda tanto y genera problemas? Bueno, porque primero hay que ver cuánto tú quieres recaudar. Si es muy bajita la tasa, bueno, tú vas a tener el registro, que ahora no lo tienes, más bien es grabado, pero mucha gente va a tener saldos a favor. O sea, yo creo que eso va a crear un problema administrativo. Hay que ahí ver la opinión de la DGI. Los estudios que ustedes hicieron en su momento, ese tipo de, digamos, esa opción no se evalúa. Sí, se evalúa, siempre se ha evaluado, pero a una tasa, digamos, de 8 o 10%, la tasa reducida. ¿Cómo es que hacen esas grandes empresas, Majín, para evadir? O sea, ¿cómo se hacen? ¿Lo hacen con apoyo de instituciones del Estado? O lo hacen, o sea, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo una grande empresa puede hacer eso si los pequeños no escapan? Y segundo, hay leyes que existen de incentivos, como la ley 2801, por ejemplo, o la propia ley de cine, que entre otras, que quizás no recuerdo ahora mismo, que usted cree que ya no son necesarias, o sea, que ya cumplieron su función, que ya está bueno de esos incentivos. Mira, primero, los incentivos son una decisión política, no necesariamente una decisión técnica. En general, los organismos internacionales están en contra. Como yo soy un macroeconomista muy extraño, que a mí me tocó recaudar, porque eso es muy raro, alguien que haga la política tributaria, luego pase por la administración, el sistema está muy complicado, porque está lleno de exención y de leyes de incentivos. Si hubiera menos exención y menos ley de incentivos, fuera más fácil, porque hay unos procesos burocráticos terribles, y la DGI tiene uno o dos pisos enteros para tratar de regular cientos de empleados, para regular, no para recaudar, para regular que no malucen los incentivos. Entonces, ya pronto sabremos cuál es la posición del gobierno. En la reforma del 2021, el Ministerio de Hacienda se quería llevar la mayoría. Prácticamente iba a dejar la zona franca y la de desarrollo fronterizo. Entonces, al final, hay leyes aquí que no necesariamente pasan un análisis de costo-beneficio. Algunas ya tienen, perdón, muchos años. Entonces, pero es una decisión política. Y ahí, bueno, vamos a ver cuál es la intención del gobierno, ya sabremos en este mes de septiembre. Y la primera parte de la pregunta, bueno, es complicado. O sea, aquí hay mucha evasión, pero cada caso es particular. La DGI detecta, puede detectar cruzando información. Ahora, cuando, para demostrar, hay que auditar y hay un área completa en DGI que audita y ahí se han encontrado todo tipo de fraudes o temas contables para bajar la carga tributaria. ¿Y no hay posibilidad de que esa área que audita sea permeada y que se hagan de la vista gorda frente a eso, pregunta la compañera? Bueno, siempre hay de todo. Ahora, la DGI, que me tocó manejar, tiene mecanismos de control interno, se detecta. O sea, hay formas de detectar. El gobierno tiene el propósito de anunciar hoy la reducción del tamaño del Estado. El gobierno quiere decirnos a todos que está preocupado para dar la sensación al país de que se está apretando el cinturón. En ocasiones anteriores, una de las cuestiones de las que se adaptaba el gobierno dominicano en la administración pasada, siendo Ventura Camejo ministro de la administración pública, era decir que el Estado dominicano estaba siendo gestionado de manera razonable en comparación con otros gobiernos del mundo. Ponía incluso el ejemplo de Francia, que lo recuerdo. Le pregunto yo, ¿cree que...? Claro, no comparó con Francia. Sí, no comparó con Francia para decir que nosotros teníamos un Estado más... Pequeño. ...más económicamente administrado, que nos costaba menos que lo que le cuesta a ellos. Entonces le pregunto yo, frente a lo que se va a anunciar hoy, ¿usted cree que eso será de gran impacto para reducir gastos del gobierno? ¿Pudiera ser significativo lo que se procura? ¿O el resultado? ¿A mí? ¿A usted? A más en día. Sí, a usted mismo. Mira, si la gente tiene esperanza de que lo que se anuncie hoy va a implicar que le van a subir menos los impuestos, que no espere eso. el tamaño del Estado, ¿cuánto era hasta el 2019? 17% del PIB, en promedio. Cuando hay una crisis, sube mucho el gasto, con razón, subió a 22. ¿De 17? Subió a 22 el PIB. Durante el COVID. Y después baja, pero no baja a 17. ¿No ha vuelto a 17? No, no, no. Se quedó casi en 20. Este año va a ser casi 20. Entonces, ahí está el problema. Recaudamos 14. Más un puntico que recaudamos más del Banco de Reserva, de Punta Catalina, los adelantos de impuestos, 15. Pero estamos gastando 20. Entonces, ¿va a bajar ese gasto? No. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que eliminen 10 ministerios. Si yo fuera el presidente, ¿qué hago? Déjame meter eso en inversión pública. Porque la inversión pública, y ahí podemos estar, debatir el tema de la nómina, de los programas sociales, y ya son muchos, pero inversión pública es bajita. Para que este país eche para adelante, es verdad, hay que invertir el doble de lo que se está invirtiendo. ¿Cuánto? Entonces, cualquier ahorro que se haga, no es ahorro, es para reasignar el gasto, para más inversión pública, por ejemplo. Entonces, ahora el gobierno, claramente, pues son gente inteligente que están ahí, no son tontos, ellos quieren dar una señal y saben que hay un Estado que tiene instituciones que no deben ser. Y algo que se impacta el gasto, perdón, de forma importante, es el déficit eléctrico. Lo primero que se presentó fue un plan eléctrico. ¿Qué le pareció lo que ha presentado esa semanal el don Celso y el gobierno que pretenden hacer en los próximos tres años? ¿Qué impacto pudiera tener eso, realmente? Bueno, por lo menos hay un plan ahora, después de cuatro años, porque parece que antes no había, o sea, las pérdidas aún. Parece que no había. No había, es difícil, le tocó una situación difícil por el aumento de los precios, pero claramente es un área que las notas no fueron buenas. Ahora, don Celso Marrancini, y ahí yo estoy sesgado, tengo una relación familiar con él, es lo más cerca a Superman que yo he conocido, es muy cercano. Sí, es un superhombre, una capacidad gerencial bestial, pero esto es un problema arraigado en la cultura dominicana, o sea, ahora que yo tengo tiempo, incluyendo los meses que no podía trabajar, yo me dediqué a buscar todos los informes del Fondo Monetario del año 70 para acá, y siempre sale el sector eléctrico. Por lo menos de los 2000 para acá. No, no, del 70 para acá sale. ¿Estás repitiendo lo mismo? Sí, primero era CDE, después en el 2000 por ahí cambió a CDE, el sector eléctrico, en el año 80 que salía a buscar un préstamo corriendo cuando Guzmán de 200 millones de dólares para el sector eléctrico, o sea, ha evolucionado el problema, ya el problema no es tanto la generación. Llegó Unión Fenosa, se fue a Unión Fenosa. Claro, ahora, yo creo que el tema es que es un déficit muy rígido en el corto plazo. ¿Qué ha dicho Celso Marrancini? Necesito inversión. Entonces, vamos a suponer que su gestión ahorre 200 millones de dólares de gasto corriente, o de que baje las perdas, pero para eso tiene que invertir 200 millones más, ¿y el déficit cómo se queda? Igual. Entonces, en el corto plazo no va a bajarse. ¿Dónde no se queda igual? ¿En la tarifa? ¿Qué es la mitad del déficit? Bueno, la tarifa está congelada otra vez desde el 2000. Pero el pacto eléctrico llama a otra cosa. Bueno, es que es difícil. Ahora el gobierno... Todo es muy difícil. Es que todo es difícil. Ahora, el gobierno tomó una decisión valiente porque aquí la tarifa estaba congelada desde el 2011 y aumentó en promedio casi 30% en el fin del 2021 y principio del 2022 en medio de un aumento de precio internacional. Entonces, esa decisión fue valiente. Ahora, las empresas necesitan inversión y entonces el Ministerio de Hacienda va a tener que buscarle más dinero. Entonces, va a haber que subir los impuestos. Sí, yo me voy al gasto. El enfoque que le hacía el sector eléctrico no es el ingreso, es el gasto. Mira, lo que pasa es que... Yo he dicho, esto que van a presentar hoy, eso es cosmético. Si tú me bajas un 1%, o sea, tú le quitas un 1% del PIB al sector eléctrico y tú ahorras muchísimo más gasto que esto de hoy. Sí, pero no va a pasar en el corto plazo. Ahora, por lo menos hay un plan, hay claridad y el presidente está consciente. Fíjate que en el este, en tres años hubo cuatro administradores, él estaba buscando cómo hacerlo. Ahora, yo creo que uno tiene que ser profesionalmente serio. Por ejemplo, cuando yo salí del gobierno y empecé a trabajar, me contrataron los empresarios y que yo le dije, el gasto público va a subir y los impuestos hay que subirlos. No, pero ¿y para qué te contrataron? No, tú tienes que decir lo contrario. No, es que hay un problema. El gobierno opera con un déficit de 20 mil millones de pesos mensuales. Ahora, hay gente que dice, vamos a bajar la nómina pública. Bueno, vamos a bajarla, pero hay un tema. Dos terceras partes de los empleados públicos ganan menos de 30 mil pesos. Para tú ahorrar, tú tienes que sacar 300 mil personas de los 800 mil. ¿qué presidente va a sacar 300 mil personas? Es difícil. Gracias por su tiempo. Como el político le dijo a doña Elena Villella, contrátalo usted entonces. Más que un día. Lo voy a sacar, pero contrata. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.